desde siempre, las magdalenas. Lo que define a las magdalenas es esa hermosa y pequeña forma de caracola. Están hechas de un bizcochuelo. Así que para preparar el bizcochuelo vamos a romper tres huevos en el bol. Les agregamos tres cuartos de taza de azúcar. No existan normas que definan el sabor de las magdalenas. Pueden usar cáscaras de naranja, pero voy a agregar dos cucharaditas de cáscara de limón. Y antes de encender la batidora, agregamos una cucharadita de vainilla. Ahora batimos todo a máxima velocidad por tres minutos. Preparamos los ingredientes secos que agregamos. Una taza de harina común y dos cucharaditas de polvo para hornear. Los tamizamos. Quizás parezca extraño, pero es más fácil agregar la harina en el bol a velocidad media. Detengan la batidora tan pronto como vean que la harina está incorporada. Se ve suave y esponjosa. La receta del bizcochuelo para preparar magdalenas incluye media taza de mantequilla y un poco de leche. Agregamos un cuarto de taza a la mantequilla derretida. La mantequilla sigue caliente. Y por último, una cucharada de aceite vegetal. Batimos rápidamente. Bien. Si fuéramos a agregar la mezcla de mantequilla a la masa apenas batida, se hundiría en el fondo. El modo de hacerlo es agregar un poco de mezcla a la masa, incorporarla y fundirla con la masa. Y ahora el resto de la mezcla. En este punto debemos dejar que la masa se enfríe. La vertemos en un bol y la mantequilla tardará unas dos horas en asentarse en la masa. Así será más fácil de racionar y lograr magdalenas bien moldeadas. La llevaré a la nevera. Y aquí tengo una tanda de masa magdalenas lista. Llegó la hora de racionar las magdalenas. Y no serán magdalenas sin un molde en forma de caracola. Primero pincelamos el molde con mantequilla y luego espolvoreamos harina. Usaremos una cuchara de helado para verter las magdalenas en el molde. No es necesario esparcirlas. Cuando la mantequilla se derrita, cada molde se rellenará. Las magdalenas bien hechas tienen una característica muy particular. Se llama protuberancia. Y cuando horneamos magdalenas, se debería formar un pequeño bulto mientras están en el horno. El horno está a 190 grados y cuando se cumplan 10 minutos de horneado, vamos a sacudir los moldes. Eso hará que la mantequilla del centro se asiente justo en su lugar. Y luego las dejamos hornear entre 5 y 7 minutos hasta que tengan un bello color dorado. Bien, parecen tener una gran forma. Vamos a sacudir un poco los moldes en el horno. Con cuidado. Y con ese paso final, nos aseguramos que la protuberancia se mantenga. Se hornearán otros 5 o 7 minutos y aquí tengo unas listas para retirar del horno. Tienen ese bello color dorado en los bordes. Las dejaré aquí. Se puede percibir el aroma de la mantequilla y de la cáscara de limón. Y miren esas protuberancias perfectas. Tienen un perfil en forma de caracola bellamente dorado. Oh, tan suaves, esponjosas, livianas y mantecosas. Es un bocado delicioso. Ahora que ya saben, lo básico para ... ... Gracias por ver el video